El Instituto Bíblico Pentecostal otorga diploma en Teología Básica a nuestro hermano Darlene Javier Pizarro Serra. El Instituto Bíblico Pentecostal otorga diploma en Teología Básica a nuestro hermano Marcos David Pabón Pérez. La Fundación Cristiana Pentecostal a través del Instituto Bíblico Pentecostal otorga diploma en Teología Básica a nuestro hermano Nicolás Osorio Ocas. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Fundación Educación Cristiana Pentecostal a través del Instituto Bíblico otorga el diploma en Teología Básica a hermano Oscar Ortiz Gaviria. El Instituto Bíblico Pentecostal otorga diploma en Teología Básica a nuestro hermano Jorge Eliezer Ortiz Gaviria. Fundación Educación Cristiana Pentecostal a través del Instituto Bíblico otorga diploma en Teología Básica a hermano Víctor Manuel Ordóñez. Gracias. El Instituto Bíblico Pentecostal otorga el diploma en Teología Básica a hermano Samuel Numbela Cabo. Gracias. 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 La Fundación de Educación Cristina de la Mentecostal, a través del Instituto Bíblico, otorga el diploma de Teología Básica a nuestro hermano Jonathan David Munal Cortés. El Instituto Bíblico Pentecostal, otorga el diploma de Teología Básica a nuestro hermano Diego Fernando Muamar Morrego. El Instituto Bíblico Pentecostal, otorga el diploma de Teología Básica a nuestro hermano Alexander Moreta Villen. El Instituto Bíblico Pentecostal, otorga el diploma de Teología Básica a nuestro pastor, querido Joni Mejía Jaramillo. El Instituto Bíblico Pentecostal, otorga el diploma de Teología Básica, sabiendo de que con los avances tecnológicos le costaba un poco, pero su esfuerzo reconocido, al hermano José Eliezer Martínez Quintero. El Instituto Bíblico Pentecostal, otorga el diploma de Teología Básica a nuestro hermano Eduardo Alberto Lozano. El Instituto Bíblico Pentecostal, otorga el diploma de Teología Básica a nuestro hermano Oscar Darío López Martínez. El Instituto Bíblico Pentecostal, otorga el diploma de Teología Básica a nuestro hermano Joseph Fernando López. El Instituto Bíblico Pentecostal, otorga el diploma de Teología Básica a nuestro hermano Ángelo Fernando López. El Instituto Bíblico Pentecostal, otorga el diploma de Teología Básica a nuestro hermano Fernando López. El Instituto Bíblico Pentecostal, otorga el diploma de Teología Básica a nuestro hermano John Freddy Londoño Suárez. El Instituto Bíblico Pentecostal, otorga el diploma de Teología Básica a nuestro hermano Sebastián Hurtado Largo. El Instituto Bíblico Pentecostal, otorga el diploma de Teología Básica a nuestro hermano Jason Andrés Hernández Aguirre. El Instituto Bíblico Pentecostal, otorga el diploma de Teología Básica a nuestro hermano Oscar Hernández Guzmán Franco. La Fundación Educación Cristiana, a través del Instituto Bíblico, otorga el diploma de Teología Básica a nuestro hermano Carlos Enrique Granados Castillo. La Fundación Educación Cristiana Pentecostal, a través del Instituto Bíblico Pentecostal, otorga el diploma de Teología Básica a nuestro hermano Jairo Enrique García Ceballos. La Fundación Educación Cristiana, a través del Instituto Bíblico Pentecostal, otorga el diploma de Teología Básica a nuestro hermano Jairo Enrique Granados Castillo. El Instituto Bíblico Pentecostal, otorga el diploma de Teología Básica a nuestro hermano Jairo Enrique Granados Castillo. El Instituto Bíblico Pentecostal, otorga el diploma de Teología Básica a nuestro hermano Jairo Enrique Granados Castillo. El Instituto Bíblico Pentecostal, otorga el diploma de Teología Básica a nuestro hermano John Wilmer Flores Cortés. ¡Gracias!! ¡Gracias!! Gracias.